Lejos, entran en la recta final, Doña Tere adelante pero Piamera desplaza por el centro de la pista Piamera contra Doña Tere que vuelve a la lucha, viene Estefalinda avanzando para el tercero Doña Tere por dentro, Piamera por el centro, Estefalinda para el tercero, domina Doña Tere Insiste la yegua, Piamera, Doña Tere adelante, está dominando y sorprendiendo Doña Tere, ganó Doña Tere Segunda Piamera, Tercefe Estefalinda, Cuarta Peñadero, Quinta Mafe Sorprende Doña Tere con Moreira, triunfo número 2000 para el jinete Moreira Victoria número 2000 para el jinete Moreira en su campaña en Venezuela Congratulaciones para el campeón Balsamino Moreira que logra con Doña Tere su victoria Número 2000